Es muy importante, son los 10 gobernadores del norte argentino, sin distinción política, que vienen a trabajar, a tocar una agenda que en esta 16ª reunión vienen siguiendo un cronograma de trabajo, de aquí surgió la mesa del litio, de aquí surgen todos los pedidos que se hacen en materia energética, de aquí surge el posicionamiento que está teniendo el norte argentino para el país como una región estratégica, productora de energía, productora de la reserva de biodiversidad más grande de la Argentina, con emisiones, corrientes, productora con Yacyretá, con la más importante central térmica hidroeléctrica en Argentina, donde también hay una industrialización con el algodón en Chaco. En definitiva, se la ve a la región con el potencial que la región tiene. No nos olvidemos que hace muy poco tiempo veníamos de una promesa de un plan belgrano, que fue un espejito de colores, y que a muchas provincias de la región, como Catamarca, como Formosa, se las veía como provincias inviables. O sea que hemos pasado de esa visión del norte, del gobierno nacional anterior, a esta visión actual que es el norte, una zona estratégica para el desarrollo de la Argentina. ¿Existen asimetrías en cuanto al tema subsidio, transporte, lo que cobran en el interior del país, en el centro? ¿Se puede llegar a tocar esto también? Son temas que ya vienen trabajándose en este foro de gobernadores, y esas asimetrías han sido manifestadas, reiteradas oportunidades por los gobernadores del norte, y también este espacio de gobernadores ha logrado muchísimas conquistas en materia de subsidios energéticos, a base de la unión, de la unidad, de juntarse, para decir aquí estamos, somos la región que le dio origen al país, provincias como Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, son provincias formadoras del país, y tenemos que abandonar esa visión céntrica, que nos asfixia, como dijo ayer Coqui Capitanich, el centralismo porteño es asfixiante, ya no da para más, y este gobierno nacional entiende que en el norte argentino hay una gran posibilidad, dotándola de infraestructura, de que el país tome un rumbo diferente.